hola amigue estamos aquí en nueva york estoy buscando algo que hicieron para el día de los muertos para el día de muertos pero no sé dónde está empezaron a poner todo para navidad no sé qué es Big Sour Patch Kids aquí esto es lo que se llama Rockefeller Center y yo voy a comprar este hipopótamo y este elefante también acá está este es por el día de los muertos siento esto aquí solo hay un poquito de gente es de Oaxaca Oaxaca es donde vive mi tío Leonel son los alebrijes son los que salen en la película de Corpo estas son las prendas no sé qué sacan me encanta me encanta me encanta esto es otro alebrijeno ya viste esto es Nueva York se supone que es Selena ¿no? es todo lo que te iba a enseñar hoy solamente es la de las alebrijes es todo lo que pusieron aquí es presentado por el consulado mexicano en Nueva York y está medio chido vine hasta acá para esto ok ya me voy bye